Nuestra próxima ponente viene desde el norte de Tenerife, es una fantástica copywriter y social media que nos va a dar su primera charla, así que como os he dicho ya antes, me la tenéis que cuidar. Claro, portense bien. Nada, ella ya ha venido a muchas WordCamp, así que es de la comunidad, pero aún así es su primera charla, me la tenéis que cuidar y mucha suerte. Gracias. Hola a todos. ¿Sabían que tardamos 30 segundos, tan solo 30 segundos, en crear una primera impresión? Es decir, que lo que me ha presentado Paula y yo he dicho unas pocas palabras y ustedes tienen una impresión de mí, aunque no me conozcan. Y además, que de nuestros mensajes, tan solo el 30%, más o menos entre el 50 y el 70%, lo mostramos con el lenguaje corporal. Es decir, tan solo un pequeño porcentaje lo dicen las palabras. Como ha dicho Paula, mi nombre es Tania y trabajo en el área de Marketing y Comunicación de YID. Primero, muchas gracias a todos por estar aquí, también a la organización de WordCamp Chiclana por haber seleccionado mi charla y por este maravilloso evento. Quiero hablarles de lo que yo considero la base de cualquier relación, la comunicación. Pero antes, quería explicarles quién soy y por qué les estoy hablando de esto, porque muchos de ustedes no me conocen. Esta soy yo, así me conocen todos. Y todos se preguntarán qué hago aquí, les voy a contar mi historia. En 2019 me gradué en periodismo y probablemente la mayoría de ustedes no se pueden imaginar en qué me especialicé. En periodismo deportivo y luego en comunicación digital. Pasé unos meses en la Telecanaria haciendo prácticas, hablando de deporte. Y luego me tuve que enfrentar al mundo laboral. Ahí encontré una beca para una empresa de alquiler vacacional. Y así acabé. No tengan en cuenta esta captura de pantalla, porque tampoco he encontrado ninguna mejor. Haciendo vídeos de contenido turístico y también escribiendo en un blog sobre Tenerife, la isla donde vivo. Allí conocí a Nando y Sara, fundadores de YID. Pero estuve grabando un par de vídeos, escribiendo en el blog y en 2020 ocurre algo. Tan solo cuatro meses después de empezar mi beca, llegó el COVID. ¿Cómo iba a ser información turística si no venían turistas y no sabíamos cuándo iban a volver? Es decir, tenía un pie, si no los dos, en la calle. Probablemente se estén preguntando qué hace Snape con una mascarilla y con virus revoloteando a su alrededor. Para mí el COVID fue como Snape en Harry Potter. Lo siento los spoilers si alguien no se conoce la saga. Snape desde el principio parecía el malo malísimo de Harry Potter, sin contar a Voldemort. Pero en realidad había estado desde el principio al lado de Harry, cuidándolo, vamos a decirlo así. No pretendo romantizar el COVID, evidentemente tuvo sus efectos en todos nosotros. Pero, a pesar de que lo veíamos como el malo malísimo, a mí me sirvió para reinventarme. Tanto Nando como el COVID me dieron una oportunidad y acabé grabando los videotutoriales de YID. Cuando tenía los dos pies en la calle. ¿Cómo? Sin tener ni idea. No sabía lo que era un tema, lo que era WordPress, lo que era un plugin, lo que era el backend, lo que era el frontend. No sabía absolutamente nada. Nada de este mundillo. Pero gracias a mis compañeros, a la confianza de mi equipo y también a mi autoaprendizaje, acabé siendo la cara visible del canal español de YouTube de YID. Y revertí la situación. Tenía los dos pies en la calle y finalmente acabé con un contrato a media jornada. Ese contrato a media jornada acabó en ocho horas, ya que empecé a gestionar las redes sociales, también escribir en el blog, traducciones y por último email marketing. Todo esto con formación complementaria y también mucho fallo-error. Y acabé aquí, en las WordCamps, conociendo a gente maravillosa y también entendiendo de primera mano lo que es la comunidad y también la comunicación. Entonces, esta soy yo, una persona que enfocó su carrera al periodismo deportivo y ahora mismo trabaja en una empresa relacionada con WordPress. Evidentemente, el COVID nos cambió a todos, pero también nos ayudó a reinventarnos y salir de nuestra zona de confort. Pero cuando llego a YID me encontré con la primera barrera comunicativa en el mundo laboral. Tampoco tenía mucha experiencia yo, pero encontré mi primera barrera comunicativa. ¿Por qué? Porque en YID hablamos el mismo idioma, al menos con el equipo español, pero no entendía a mis compañeros. La mayoría de ellos son desarrolladores, hablan su propio lenguaje con sus tecnicismos, pero no los entendía. Además, tenemos compañeros en otras partes del mundo que hablan otro idioma, teletrabajamos, es decir, un desafío de 360 grados. Pero sin comunicación no hay éxito. Ya lo decía Paul Meyer, la comunicación humana es la clave del éxito personal y profesional. Para mí es la base de cualquier relación, una relación amorosa, una relación de amigos, cliente-empresa, nuestro equipo de trabajo, incluso la comunicación que se da cuando vamos al supermercado y tenemos que hablar con un dependiente. Sin comunicación no hay éxito. ¿No han escuchado alguna vez que una relación se acabó, se rompió por falta de comunicación? ¿O les ha llegado algún cliente que no se entiende con la empresa con la que estaba trabajando? Porque como hemos dicho, sin comunicación no hay éxito. Pero también la comunicación ha cambiado a lo largo de la historia. Entendíamos la comunicación de esta forma, dos o más personas hablando en el mismo espacio físico, o también el intercambio de mensajes, un SMS, correo electrónico, pero ha cambiado completamente. Y ahora nos comunicamos con esto. GIF, stickers, memes, vídeos virales, etc. He puesto aquí dos pantallazos que creo que cualquiera de ustedes puede entender. Tan solo compartiendo una noticia y una serie. Creo que Ana ya leyó el de excelente, ¿no? Ok. La comunicación ha cambiado totalmente. De hecho, hemos conseguido entender a unos personajes como estos, los minions, que nos enseñan que el éxito de un líder está en la habilidad para comunicarse. ¿Cómo podemos entender a los minions si no hablan, pero utilizan la entonación, los gestos, los movimientos y podemos entenderlos? Vengo a hablarles de cinco consejos para comunicarnos eficazmente, para llevar a cabo una comunicación positiva. Es decir, transmitir mensajes de forma justa, teniendo en cuenta el efecto que tiene en la otra persona. El primero es adapta el discurso, utiliza un estilo llano. Aquí les voy a poner un ejemplo real. Cuando Nando me propone hacer los videotutoriales de GIF, me envía un vídeo en italiano. Y me dice, que si lo entiendo, evidentemente, si han escuchado italiano, se puede entender bastante sencillo, vamos a decirlo así. Y yo le digo que sí. ¿Qué ocurre? Que me dice que quiere que haga lo mismo en español. Y que me ponga en contacto con mi compañero Fran, que él me puede orientar para un vídeo de GIFCARD, ya que él lo había realizado, pero digamos que no estaba para publicarse. No me llevaba con Fran. Agendo una videollamada. Entramos a la videollamada. Y él me dice algo así. Ok, Tania, este es el plugin de GIFCARD. Vas a la landing page, haces clic en la live demo, se te abrirá esta especie de tienda, activas la live demo, te llevará al escritorio de WordPress, aquí tienes el backend y aquí tienes las opciones del plugin. Tan solo tienes que replicar este vídeo y ya estaría. Si tienes alguna duda, me comentas, ¿vale? Yo me quedé así. ¿Qué es una live demo? ¿Qué es GIFCARD? ¿Qué es una landing page? ¿Qué es backend? ¿Qué es escritorio de WordPress? ¿Qué es WordPress? No entendía absolutamente nada. Estábamos hablando el mismo idioma, pero sin embargo no había forma de que yo lo entendiera. Entonces me armé de valor y le dije, ¿vale? Muchas gracias. Cerré la videollamada y me quedé igual. Exacto. ¿Qué pasa? Que Fran habló conmigo sin darse cuenta de que yo no tenía el mismo nivel de conocimientos que él y se estaba comunicando como cualquier otro compañero desarrollador. ¿Y qué me pasó a mí? Que no fui capaz de comunicarme asertivamente y decirle, no estoy entendiendo absolutamente nada desde lo primero que has dicho. Me dio vergüenza y además tenía mucha información en la cabeza, entonces preferí no seguir con esto. La solución, tener en cuenta al público al que nos estamos dirigiendo y utilizar un lenguaje llano. Esto es muy importante, sobre todo para muchos de ustedes que se comunican con sus clientes y debemos tener en cuenta que esos clientes no tienen por qué tener unos conocimientos previos. Obviamente también es responsabilidad de la otra persona informarse y estar al tanto de lo que están hablando, pero tenemos que adaptar nuestro lenguaje. Si no, pasarán cosas como esta, también real de un compañero mío. Le pregunté qué era a Ray. Muchos de ustedes aquí lo sabrán, me parece genial, pero él me empezó a compartir un mensaje y palabras como esta. Estructura de datos que tiene PHP, van a guardar en un array, se recorrerá con un bucle. Entonces, me pasó exactamente lo mismo, no estaba entendiendo nada. Luego otro de mis compañeros me lo explicó de una manera muy sencilla y pude entenderlo. Y además, tenemos otro problema, que cuando no entendemos qué nos están diciendo, pueden intentar por vía código sacarnos una cerveza gratis por ayudarnos. Entonces, tenemos que tener un poco de cuidado con quién estamos hablando. ¿Le doy para atrás, Ana? Sí, sí. Explica eso. Explícalo, Ana, tú si quieres. Bueno, básicamente que si me ayudaba tenía que pagarle tres cervezas o algo así era, ¿no? A mí me quedó claro lo que tenía que pagarle. Bueno, no me hagas replicar la función porque no me va a salir. El segundo consejo, utiliza la comunicación asertiva, importancia de la actitud y la seguridad. Les voy a poner un ejemplo bastante sencillo. Imagínense que un compañero o un manager les piden que hagan una tarea extra en un contexto de sobrecarga de trabajo. ¿Ok? Tienen dos opciones. Decirle que sí, arriesgándose a no poder cumplir esa tarea, básicamente porque evidentemente hay tareas con prioridad, etc. Y nos arriesgamos a acumular estrés extra y además también la decepción con nosotros mismos y también al ver que no podemos cumplir una tarea y tenemos que decírselo a la persona que nos la ha encomendado. O por otro lado, podemos decirle que no podemos encargarnos de esa tarea y darles nuestras razones sobre carga de trabajo, hay otras tareas con prioridad, otra persona podría hacerlo con más facilidad, etc. Esto es comunicación asertiva. Les he puesto aquí algunas soluciones que dependen mucho del contexto, pero es importante, sobre todo cuando trabajamos en un equipo de trabajo, agradecer cuando nos están explicando algo, cuando alguien me explica qué es a rayo, qué es un play-in, no subestimar, no estamos molestando cuando no entendemos algo y tenemos que pedir información, admitir errores porque nadie es perfecto, escuchar que no es lo mismo que oír y también saber decir que no, como hemos visto en el ejemplo anterior. El tercer consejo, controla el lenguaje no verbal. Muchas veces pensamos que tan solo comunicamos con las palabras, pero también estamos comunicando con el cuerpo, los gestos, movimientos, etc. Les he traído este ejemplo de aquí. Podemos ver que el hombre, bueno, creo que pueden entender qué les pasa a cada uno de ellos, ¿no? O sea, no saben qué les pasa exactamente, pero pueden saber cómo están. A él se le ve abierto, sonriendo, parece que está feliz o está intentando agradar a alguien también porque tiene una cara un poco extraña. Mientras que ella está enfadada, está cerrada. ¿Dónde lo podemos ver? Las manos abiertas de él, la sonrisa, la postura también de sus hombros incluso. Mientras que en ella podemos ver el seño fruncido, brazos cruzados porque no quiere escuchar o no está abierta a lo que le está diciendo la otra persona. Les voy a poner un ejemplo que seguro cualquiera de ustedes ha vivido. Están hablando con sus parejas, sus padres, un compañero de trabajo y le están explicando por qué hicieron o no hicieron algo. Y la otra persona, sin decir nada, hace esto. No hay que ser muy inteligente para saber que algo hemos hecho mal o algo no le ha gustado a la otra persona. ¿Por qué? Porque es muy importante el lenguaje no verbal y por eso debemos cuidarlo. Soluciones. Tenemos varias. Agarra algo con las manos cuando estés en una exposición, como por ejemplo esta. Me siento más segura teniendo algo en las manos que sin ellas porque además yo gestículo mucho, no tiene que ver con los nervios. Yo gestículo en general cuando hablo con cualquier persona. Entonces, es muy importante agarrar algo en las manos. Controlar la voz. ¿Por qué? Porque tendemos a subirla creyendo que vamos a tener más razón. Y no es verdad. No por gritar más tenemos más razón. De hecho, podemos perder credibilidad. Y luego, realizar contacto visual, ya que desviar la mirada puede mostrarnos frágiles o débiles ante las otras personas. Y también cuidar nuestro aspecto. Porque como decíamos al principio, la primera impresión es muy importante. Cuarto consejo. Cuida tu comunicación digital. Antes hablábamos de comunicación asertiva, que es la habilidad de comunicar de forma precisa, teniendo en cuenta no solo nuestros propios intereses, sino cómo impacta la comunicación en la otra persona. Mientras que la comunicación digital es el intercambio de información o contenido a través de plataformas o canales digitales. No sé si alguno de ustedes lo ha vivido con alguna persona mayor, algún familiar, que no sabe utilizar los emoticonos, por ejemplo. Te mandan un emoticonos llorando cuando no están llorando. No saben comunicarse digitalmente. Y ya no hablaré de tener que explicarles cómo usar WhatsApp, nada de esto. Comunicación digital. Les he traído este ejemplo. Típica conversación de WhatsApp. De, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, me alegro. Típica conversación que puedes encontrar en cualquier momento. ¿Hay algo que no les chirríe de aquí? Los puntos finales, exacto. En cualquier texto, el punto final es correcto. Pero, en una conversación de WhatsApp, en este contexto, causa el efecto contrario. De verdad, ¿quién puede creer que alguien que te pone, estoy bien, punto, pasa algo, no nada, punto, no le pasa nada. Algo le pasa. No sabemos el qué, pero algo le pasa. Por eso, algo te va a pasar también. Por eso, tenemos que cuidar la comunicación digital. Sobre todo, en este contexto en el que teletrabajamos, contactamos con clientes, vía correo electrónico o por chat con nuestro equipo de trabajo. Uy, no. Un segundo. Sí. La comunicación digital tiene sus claves, a la vez que la comunicación física. No podemos pensar que lo mismo que nos funciona en persona, una conversación aquí, cara a cara, puede funcionar en la comunicación digital. Por ejemplo, la ironía. No es lo mismo ironizar aquí, con las entonaciones, con nuestras caras, que en una conversación de WhatsApp. Por poner un ejemplo, donde utilizaremos emoticonos, GIFs, stickers, etc. Y, además, tenemos que tener en cuenta la comunicación digital entre generaciones. No es lo mismo tener una comunicación, vía digital, en canales digitales, con una persona nativa digital, que no nativa digital. Porque pueden pasar cosas como esta. Este es un meme que ha recorrido internet. Les dejo un momento para que lo lean. Este meme es muy, muy antiguo, donde una persona utiliza LOL porque piensa que significa lots of love. Pero todos sabemos, bueno, creo que aquí todos sabemos que LOL no significa eso, sino es reírse, o sea, son carcajadas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se puede ver cómo se utiliza un término como LOL de manera incorrecta. Probablemente porque esta persona escuchó el término, no se entendió qué significaba esto y ya está. Esto no es correcto. Entonces, tenemos que tener cuidado con la comunicación digital porque podemos meter la pata en una situación como esta. ¿Cuáles son las soluciones? Tenemos distintas soluciones. Cuidar la comunicación digital conociendo los canales y el lenguaje para comunicarnos eficazmente. Ser claros con nuestro mensaje. ¿Por qué? Ya lo decíamos con la ironía. No es lo mismo en persona que en digital. Entonces, tenemos que ser claros. Y también utilizar la redundancia si es necesario para dejar claro un mensaje. ¿Cómo? Por ejemplo, algo que no quede claro. Podemos utilizar emoticonos. Tenemos un montón de herramientas con las que dejar claro un mensaje doblemente si fuera necesario. Y por último, no subestimar el poder del silencio. Imagínense una situación de una cena, bautizo, comunión o incluso una cena de patrocinadores y ponentes de una WordCamp donde todo el mundo empieza a comer y siempre surge, de hecho creo que ayer yo hice ese comentario, siempre surge el comentario de había hambre porque a esa persona le molesta el silencio. Y muchas veces utilizamos muletillas para evitar esos silencios incómodos, pero realmente es ruido comunicativo. Los silencios son estrategias comunicativas. Yo no los utilizo mucho porque hablo muy rápido, pero son estrategias comunicativas. Y los utilizamos sin darnos cuenta. Piensen en un político, en la comunicación política. Utilicen los silencios para dejar claros sus mensajes, dejar que las personas piensen o dijeran lo que están diciendo. Y si no, piensen en una persona mayor, los que consideramos más sabios, etc. La conversación con una persona mayor puede ser, ayer fui al mercado con María y no te vas a creer lo que me pasó. Pasó un chico corriendo. Y tú en ese momento ya quieres poner al por dos del WhatsApp, pero estás tan enganchado en la historia que te quedas. Porque está utilizando los silencios correctamente. Entonces, como solución, les doy utilizar los silencios para mantener la tensión del receptor, porque ahora mismo todos estaban esperando para ver qué quería decir esa persona mayor. El receptor utiliza el silencio antes y después de dar una idea para que el receptor se prepare para la idea y también la digiera. Y aplica los silencios para subrayar ideas de nuestro discurso, como pueden ser conclusiones, etc. Algo importante. Y doy paso a las conclusiones, justamente. Siempre estamos comunicando con las palabras, con nuestra ropa, con nuestros movimientos, con nuestro cuerpo, con nuestras caras. Siempre estamos comunicando. Entonces, es importante tener en cuenta lo que estamos diciendo y cómo lo decimos, pero también lo que no decimos. La importancia de la actitud. Ya decíamos cómo lo decimos. Esto lo puedo sacar de mi historia. Probablemente, si yo no hubiese tenido la actitud que tuve, además de la ayuda de mis compañeros, un poco de suerte y demás, yo no estaría aquí hoy. Pero me enfrenté a unos retos, gracias a mi actitud. Yo podía haber dicho, no entiendo nada de WordPress, no sé qué es eso. Me voy y busco trabajo como periodista deportiva, si tenía suerte o como otro tipo de periodismo. Ok, pero la actitud es muy importante. Y por último, es importante comunicar asertivamente. Tenemos que aprender a decir que no y también ser responsable con la otra persona. No sé qué pasó. Ah. Bueno, y ¿alguna preguntita? Venga, venga. Venga, ¿quién se anima? La primera cuesta siempre arrancar. Pero venga. Una preguntilla. Ahí se anima el primer, el caballero. No, 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 no. Bueno, seguíete. Hablando de la comunicación, a veces nos encontramos con que la otra persona no quiere recibir o te pone muros a través de eso. ¿Qué crees que es buena solución cuando la otra persona te plantea muros a la hora de empezar una comunicación? Uf, a mí me parece muy complicado porque era como el ejemplo que ponía de la persona que está así. Cuando una persona está así, no está abierta a escucharte. Entonces, por ejemplo, en una pelea con un compañero de trabajo, con tu pareja y demás, yo te diría que dejes tiempo. Y también mantener la calma e intentar expresar y también ser empático con la otra persona. Eso es lo que diría yo. Pero si la otra persona no quiere escuchar, tampoco está en nuestra mano. Nosotros podemos hacer todo lo posible para comunicar asertivamente algo, pero si la otra persona no se abre, se muestra la barrera comunicativa. Tania, lo que te voy a preguntar es, ¿qué consejo harías cuando uno tiene que exponer ahora en el mundo digital, pero todo el mundo tiene la cámara apagada y estoy exponiendo virtualmente? Entonces, ¿cómo puedo, no sé qué consejo harías, cómo puedo mantener la atención o algo? Porque a veces es demasiado incómodo, o sea, no exponer así, como decías, puedes usar el lápiz y hablar, pero con todas las cámaras apagadas, no sé cómo, ¿qué consejo harías? Yo, por ejemplo, en una exposición lo que utilizaría, ya lo he hecho, utilizar el meme de Snape, utilizar esas cosas que enganchen, porque puedes hablar durante cinco minutos de forma seria, pero luego se va a disipar la atención, no te van a hacer caso. Y, por ejemplo, en términos educativos es muchísimo peor. Entonces, yo intentaría utilizar esas técnicas de ironías, de adaptarte a la actualidad y sacar algo de ahí para intentar captar a la gente, pero es un reto y no siempre funcionan las mismas técnicas. Entonces, yo te recomendaría eso, utilizar cosas que puedan captar la atención de las otras personas, también teniendo en cuenta y adaptándote a quién es el público al que te estás dirigiendo. Yo, por ejemplo, puse el ejemplo de código, yo no tenía ni idea de lo que era código, pero me lo mandaron cuando estaba preparando la exposición de WordCamp Chiclana y dije, esto lo van a entender en la WordCamp porque todos saben de código, entonces lo pongo aquí. Aunque yo no lo entendía, me lo tuvieron que explicar luego. Bueno, ¿y alguna última pregunta? ¿Una última pregunta o no? Pues si ya no me ha preguntado, gracias Tania. Gracias.